¿Qué es la meta de entierro cero de todos nuestros residuos industriales? En BEMIS a nivel corporativo, a nivel global, tenemos diferentes objetivos de sustentabilidad. Uno de ellos es la meta de entierro cero de todos nuestros residuos industriales. El objetivo que nosotros tenemos de entierro cero es que todos los residuos que nosotros generamos por el proceso productivo sean reciclados o reutilizados, ya sea interno o externamente. Los residuos que nosotros generamos en la unidad de rígidos, ya sea el polipropileno o el polistireno, los reciclamos una parte internamente, o sea, dándole una reutilización, y otra parte con recicladores externos. Lo que hicimos para lograr este objetivo de entierro cero fue trabajar codo a codo con nuestros socios estratégicos como ArcLife, Aperia San Florencio, ProLac, que son los que nos ayudaron a poder lograr este objetivo. En ArcLife desarrollamos un proceso de reciclado que se diferencia de los tradicionales porque permite incorporar todo tipo de plásticos, incluso los laminados, que hoy son materiales complejos de reciclar. El resultado del proceso de reciclado es una piedra plástica artificial que reemplaza a la piedra común, la piedra cantera o el canto rodado en la construcción. Se puede usar para hacer hormigones, para hacer bases de caminos o para hacer drenantes, siempre con demandas masivas. Además, aparte de tener el beneficio de desviar todos los plásticos de un relleno sanitario, tiene ventajas propias como ser mucho más liviano, mejor aislante y tener un precio competitivo como el de la piedra. Con Bemis trabajamos en el tratamiento de los residuos industriales, el scrap que generan. Luego ProLac le realiza el retiro de este scrap en transportes propios, adecuados, y los entrega a la empresa Recicom, la cual se encarga de la fabricación de un combustible alternativo, haciendo el aprovechamiento energético que hay precisamente en este scrap. De esta forma, Bemis logra cerrar el circuito ambientalmente más correcto de disponer un residuo. Bemis es la primera empresa que logra llegar a la meta de enterro cero, ya sea reciclando o reutilizando todos sus residuos industriales en sus tres unidades de negocios, en rígidos, en flexibles y en polipapel.